¡Hola amigos! Como estáis viendo de fondo, me tardo bastante en encontrar partida para empezar con la serie de La Vida del Cobre. Bueno, de hecho, no me encontro partida. Como estáis viendo, esta cuenta me la dejó un suscriptor, llamado Wetouni, o DS en el juego, ya que me daba tremenda pereza, tremenda paja tener que bajar la mía hasta Cobre porque es mucho trabajo. Pero bueno, al caso. La Vida del Cobre es una serie hecha para mostrar lo que realmente es ese rango, es ese pozo, ese infierno, que no es gente mala como tal, sino más bien son trolls, smurf y sobre todo gente muy tóxica. De hecho, en esta primera partida vais a ver que simplemente, joder, por cometer un error, como es, bueno, matarte porque te pones en todo el medio, al final recibe, pues en fin, vais a verlo. Gente, con este resumen os dejo con el primer capítulo. Son un total de 10 y en principio se graban en Ranked. Solo que este, como estáis viendo, me tardó tantísimo en buscar que me dio mucha pereza. De hecho, estuve esperando 45 minutos para nada. En fin, un reto de 3000 likes para continuar con la serie, ya que es obvio que si la serie tiene apoyo, seguiré con ella. Pero si no, como pasó la temporada pasada, donde solo llegué a 7 episodios, si no veo apoyo en este tipo de series, después las cancelaré. Mi gente, un placer, me dejo de echar like, en ese que sí, os dejo con el vídeo y yo. Hasta ahora. ¿Ya me he empezado? Sí. ¡Hala, venga! Lo primero que hace es reforzar la rotación. Me cago en 10. Hostia, tú, rumano, mierda, dice este. Ah, que son españoles, tú. Ah, que es español, el no te hace antes. ¿Os acordáis gente del tío que me dijo la partida anterior, en plan, digo, le dije hola y me respondió, cállate la puta boca, pero en inglés? Ahí, digo, ¿sí te voy a decir? Pues justamente era ese, tú. The Toxics. The Toxics. A ver, esto no es la vida del cobre, pero literalmente sí que lo es, porque aunque no sea Ranked, porque no me busca partida, como si lo fuera, ¿sabes? Aquí podríamos cerrar, ¿eh? Sorry. Me he quedado con tus muertos. ¡Cabre, lo de pocas en medio! Ah, que está en mi equipo el tonto lava este de reflash. ¡Va, que te parió! ¿Qué hostia le pegas en la boca, tú? Le pegan toda la boca, digo, voy a disparar así un poquito, digo, me cago. Y me mata. ¿Por qué me mata? Pero está normal. ¿Qué pasará tu amiguito o qué? Vaya dos tontos, tío. Oye. ¿Me hablas ahora o qué? Son imbéciles, tío. Son retrasados, tío. O sea, una puta cabela que va corriendo por el mapa como si fuera su puta casa, en plan, hola, buenas tardes. En plan, chicos. No te escondas, rata. ¿Tú te crees, la rata esta? Cuidado. Te digo, el que juegue bien o mal, eso me da a veces también igual. Ahora que se pongan a hacer gilipolleces de este estilo. Muy buena, tío. Eso, corre como una rata. Va a esperar a que le plante, ¿verdad? Sí. Se ha comido el baiteo. Esto es lo que hemos visto antes, que son vanes, vanes toxiquitos, ¿vale? En plan, tú te callas, rumano de mierda, no sé qué, no sé cuánto. Sí, mucho ladeito, pero en fin. Sigue matando aliados, ¿eh? Que chetada, mejor amigo. Me cago en diez. Claro, es que si no está de espalda, no lo matas, como a mí. Si está de frente, no es capaz. Ay, que lo parió. Vaya dos tontos. Me cago en diez. ¿Qué me cogió antes, gente? Era un castle. ¿Qué, vamos aquí ahora? ¿Esto dónde era? Cafetería. Esto es cocina, ¿verdad? Sí. Vamos a one punto. Me ha quedado nadie a ver qué hacen, tú. Pero te acuerdas, no hablas. Claro, por aquí hablan español, ¿sabes? Ese no, porque este se ve que es el del otro equipo. El cante no ha dado ni una. Mira, ahí te he visto. ¡Bazura! Me cago en diez. ¿Quién era? El... Ese, ¿no? Eso. Esa bullshit. A ver qué hace. Si no, me cierro yo aquí. Cierro entero. ¿Vale? Para que esperemos... Aquí seguramente abro yo un poquito. Sí, voy a cerrar a la izquierda y abro a la derecha. No, pues no. Ah, pues mira Cierro esta Y este rato también está doble Incluso esta de aquí Voy a cerrar esta de aquí Tío, se ha ido todo el mundo fuera Sí Y además que nada más Matar a la cabina lo he dicho Digo, en plan, sorry En plan, joder, lo siento No, que este puto inútil Espera al final Pero, ¿qué pasa? Son los dos españoles El ángel y el otro Y En fin Nos encerramos, gente Como rata de cámpole Vale, podría cerrar incluso una más Pero voy a quedarme con una, ¿vale? Lo que sí quiero hacer va a ser Ponerme por donde creo que pueden entrar luego Vale, seguramente va a ser esta aquí Para cuando entren luego Tengo todo cerrado Tengo todo bien bunkerizado ¿Veis? Una rata Así que luego son los típicos Vale, que nada más que hacen esta Pues eso Joder, macho Pues ahí se queda, caballera Me quedo yo con el 14 Tengo que tener cuidado con aquella, ¿vale? Con esta Que es la única que como tal No tengo vista, vaya Todas están bien Todas están Forzadas Cerradas, menos esta ¿A quién ha matado? A la Ela Vale, el que queda siguiente es el Lesion Lesion como tal es el que No quiero que muera el primero Porque es el que puede ir poniendo trampas y eso mientras El Vigil está todo rato De una para otra No más que corriendo Va a tirar la granada seguramente sin inteligente Ahí lo tenemos Ahí está Vale, muerto Ah, ha petado con el Slash Te digo, ¿cómo coño ha petado el tío tan rápido? Voy a hacer una cosita Me arriesga mucho Vamos a hacer esto ahí tranquilamente Vale, está en la rotación Supone que la rotación la tiene el Vigil Porque... Ahí lo tenemos, ¿vale? No piques, compañero No piques Una escopeta Pues ya miras tú Qué va a hacer con esa escopeta El nota Me la vas a pillar en un gulo logo Porque... Ah, que están los dos tirados Perfecto, tío ¿Cómo coño se han tirado los dos? Pues muy bien, ¿no? Juan, rompe Pues compañero A jugar la safe Justamente aquí Está dentro Vale ¿Dónde estás, perro? Me lo puedo hacer yo, creo, ¿eh? Mierda, puto pincho de Grislo, tío Let's go Mira, lo mismo que me ha hecho A ver, el herramienta que me ha hecho ganar la partida Ha sido la rotación Pero casi me la haría en la puta Grislock Porque me han visto la verdad Let's go Let's go ¡Eh! Casi le he estado P, ¿eh? No, gente, no, realmente no Me engañaron ¿Cómo has roto tan rápido? ¿Cómo has roto tan rápido el... El castle, gente? Esas ¿Sabéis? No creo que le hayas pegado muchos porrazos Es decir, esa la he puesto nueva Que sí que siento que ahora está un poco en el feado el castle Y son ocho porrazos cuerpo a cuerpo, pero ¿Qué dices? ¿Puedo justa fermer el taggel, mec? ¿Espanyol, say me goodbye, please? Ahora hazte el remolón ¿Qué me cojo, gente? ¡Una hibana! ¿Por qué tanto retrasado, tío? Este puto juego, tío Este es español también, ¿eh? Este es el que me ha dicho antes que buena, ¿sabes? Es la normal En fin Y se va Madre mía, vaya desperpento, tío Pero tal cual, es que la gente ha actuado como niños chicos, tío Y te digo, que igual pueden tener 18 años, luego algunos pueden tener más Pero tío, son putos niñatos, loco ¿Qué cojones? Te digo, a mí A mí eso me cabrea mucho, ¿eh? Porque con el tema del sonido soy muy... Yo soy como Venom ¿Vale? Digamos los sonidos así de baja frecuencia Me cabrea, me altera Pues esto igual, ¿eh? Esto va a ser así ¡Pum! ¡A dormir! Sin cena What the fuck, tío Que cosa más random, loco Me da todo Todo la pereza, tío Cuidado, cuidado, cuidado Bien, ha hecho un pequeño preferido aquí Bastante bien Vamos a dronear Tengo un drone detrás Pero bueno, vamos a ir metiendo igualmente por la drone Vale, tenemos aquí Aquí a un tío Vale, pues sí que hay gente aquí Vale, pero de aquí no puede salir No tenemos nada A ese sledge El sledge es que puede aquí ahora mismo hacer algo, ¿eh? Ah, pero no Porque vamos a tener bastante mierda ahí Vamos a ir como a principal Aunque va a estar complicado Ah, ya somos tres What? Ah, porque han matado a este y se ha pirado, ¿no? Sí Vamos a ir por principal Tenemos que recorrer mucho, pero bueno Eh, pues eso ha explotado como un cabrón, ¿eh? Tenemos que ir por principal, ¿eh? Tenemos que alejarnos Porque ahora mismo está todo el puto mundo allí Lo que pasa es que no tiene de aquí En plan haciendo el hypergas Puta madre Puta madre Tenemos que la matas, tío Hola, qué verga Lo he hecho muy bien el notas este El vigil, ¿eh? A ver, me gustaría ver la RP, tú Ah, no se ha visto, tío Qué pena Laiku, a ver Pues laiku tampoco he podido No he visto si podía haber hecho mucho mal, la verdad Hola, caramelo Puedes decirle a Matías Que ese calle Dios Que es un grito Me revienta los címpanos Matías Cárate el hocico Que no vea cómo ladras, tú Es decir, esta puta partida de mierda Se complica, tú Pero es normal, ¿eh? O sea, literalmente Aquí la gente la mata y se va X, D Pero, ¡eh! Mira lo bueno Se han ido los dos que empezaron a pegar voces Queda uno, ¿vale? Que este es español también Pero bueno Ah, de hecho se ha ido El que matamos sin querer Y luego nos mataron por su culpa Que eran amiguitos ¿Qué le pasa, loco? ¿Qué cojones es esto? Y no, gente Eso que acabáis de escuchar es de la... De Halloween que lo puse Y de momento lo voy a quedar así ¿Vale? Seguramente pondré variaciones Para que suenen diferentes ¿Vale? En plan para que a lo mejor Alguien cuando done suene esto Pero a otra persona que done Suene otra cosa, ¿vale? Totalmente aleatoria Que siempre es siempre un poco aleatorio Para que sea algo diferente Ahora, ¿el que pondré? De momento no sé qué sonidos pondré O qué alertas pondré Pero me gusta Pero era muy buena, gente Era muy buena Lo malo Esa puta cámara mirando Tú, aquí Esa puta camarita ¿Dónde estaba? Aquí, esa camarita El perro Gracias a esa cámara Pues vino el otro Va, está de nosotros Zona cocina Vale, pondremos esto por aquí Seguramente entremos por... A ver, me estoy cogiendo Ivana Y encima sin cegadoras Ni polla, tío Una mierda Una mierda Pero bueno Da igual Me estoy cogiendo Ivana Por cogerlo Es un mejorcito Pues no lo creo La verdad Entro por principal Seguramente Aunque para allá va una... ¿Hero de la Valkiria eso? Diría que sí Mucho hito con puerta de principal Va a ser que nos vengan con spawn killing Ay, coño No me he puesto a la izquierda A la derecha Tú, una puta maceta Me va poco como el culo, ¿eh? Va como... Como que me frixea el juego, tío Tira plantilla calina, amigo Joder, pues una pena A ver, no sé que era una cabeyra Pero intuía que podía ser una cabeyra Lo malo Que el de... Coño, que susto Me ha picado ¡Es de compadrelo! Vamos un segundito Que nos vigilo No vigilo No controlo Muchas gracias, compañero Que sepa esa suscripción Esa buena suscripción ¿Pero aquí se puede haber? No, arriba no se puede Ahí hay uno al fondo Vale, tenemos dos Tenemos... Es otro más, vale Hay uno más allí Malo que ese no sé Por dónde me va a venir Ay, no tengo putas cegadoras, tío Vale, que viene por fuera Es mi compi, ¿verdad? Vale, mi compi me debería cubrir Vale, esto te iba a decir Amigo, me cubres, ¿verdad? Son dos No estoy teniendo que cubrir la mierda ¿Dónde está la marcando? Vale, se está marcando allí Tenemos un tío aquí Vale He dead, he dead Last inside, maybe ¿Sea fall? Vamos a abrirlo por aquí Afuera, ¿vale? ¿Me toco en esta puerta? Ah, no, no, una puerta Just wait, ¿ok? Oh, te ha matado a perro Está teniendo al suelo Voy a esperar un poquito, ¿vale? Let's go O sea, que estaba teniendo el suelo El caso, no sé dónde Let's go Let's go, let's go, let's go Me encuentro muy a gusto Con esta seguridad, gente Y eso diría que no es la mía Pero me encuentro muy a gusto Lo malo No me esperaba Que muriera mi compi tan rápido Tío, lo único que tenía que hacer Mi compi era esperar Ya está Aguantar Porque era romperle por ahí El tío se tenía que sentir Bastante agobiado Porque eso literalmente Parte del punto en dos Y así lo que hago Es que yo lo ataco Desde un sitio Y él desde otro Es decir, hacemos un ataque en pinza ¿Qué ha pasado? Cuando yo empecé a hacer eso Pues, en fin, ¿sabes? Vale, pues ahora sí que sí Cegadoras, gracias Después de tres rondas Ya era hora Qué divertido Me voy a agua, gente Eso me mola Mira, eso me mola Y se quito y c Pon sonidos de la gente Que se ha tirteado Y que gritan o insultan A todo el mundo En las partidas ¿Me explico? Pues la verdad es que Molería bastante En plan, imaginaros Guau Y además de la vida del cobre Que por ejemplo Sé que hay uno Bastante de gordo Un tío que empezó a insultar A decir que sí No sé qué Digo, hostia Pues ese, imaginaros Eso es de alerta ¿Sabes? En plan Pobrecito Que utilice sus voces Para Pobrecito, bro Saca de este Sí, saca de al final Vale ¿Ese es verdad? Sí Vale, pues aguantamos Para aquí entonces Ay, vale ¿Por dónde vamos a entrar? Estamos 4 para 5 Esto ya es el final Pues esto literalmente Sería un capítulo de vida Al cobre, gente Como tal ¿Por qué es así? Hemos tenido todo Porque el elo prácticamente es A ver, yo creo que es un poco Más superior Un poco por encima Pero bueno Porque encima hay un poquito de todo No puede haber gente Que sí Que a lo mejor sea de ese rango Y tal Pero luego tenemos un poquito de todo Esto siempre me parece Una troleada Entrar por aquí ¿Espera que entre yo? Es que no voy a entrar Ni de coña, la verdad Porque entrar por aquí es muerte What the fuck Que vaya Baja un azo ¿Viste algo aquí? ¿Bueno, pin? Ah, que se ha pirado Vale, amigo Uy, que suena Puto sonido de mierda ¡No se va a quitar sonido! Ahora sí, gracias Llamate con yo el puto Sedax, tú Tengo el fucking Sedax Voy con mis compis, ¿vale? No puedo Si hubiera supermib Entraba directamente desde ahí Que no creo que hubiese nadie Vale, vamos a entrar directamente Desde aquí arriba Desde esta torrecita Joder, acaba de morir justamente Pues, GG Vale, el Slash está tirado Así podemos hacer algo, compañero Tengo aquí algo ¿Dónde estáis? Vais adentro Pero ¿cuántos están dentro? Es el caso Son dos ¿Aquí no hay una cámara, gente? No me acuerdo Tengo que aguantar Que alguien venga desde fuera Pasa que vas a ser bastante copiado Tengo un algo al fondo Ah, coño Ah, coño Joder ¿A qué coño he disparado, gente? Ah, ¿a qué coño he disparado, tío? Vale Vale, al principio mi compi se lo hace, ¿eh? No, cabrón Pero no te he apuntado Good job Good job He disparado unos chorizos, tú He disparado unos chorizos, tío ¿Qué cojones? No sé qué he disparado Tenía forma Y además, cuando empecé a disparar Tiene forma de class, tío Pero no puede ser una class Y no hay En fin ¡Chichi! Eso sí, aquí se ha ido hasta el tato Tú, no se ha quedado ni miramos Los que han empezado a pegar voces Bueno, aquí hay uno que ha pegado voces Pero se ha quedado Pero oye Gucci ¡Suscríbete al canal!